Hong Kong ha implementado un sistema de advertencia con luces rojas y verdes que iluminan directamente a los peatones para evitar que crucen las calles cuando el tráfico está en marcha. Esta medida, que estará en periodo de prueba durante seis meses, es la solución adoptada por la ciudad semiautónoma para los viandantes tan absortos en las pantallas de sus teléfonos móviles que no tienen percepción de sus alrededores. Es por eso que el Departamento de Transporte de la antigua Colonia Británica ha instalado en siete cruces de la urbe un sistema de luces LED que refleja directamente en el suelo tonalidades rojas y verdes para avisar de cuándo es seguro o no pasar de un lado a otro de la acera. Si el periodo de prueba de medio año es considerado tras su pertinente estudio un éxito, el sistema se implementará de manera más amplia en distintos pasos de la ciudad. Hong Kong, con sus 7,4 millones de habitantes, multa con poco más de 255 dólares a los caminantes imprudentes, hecho que no ha evitado que se registraran siete muertes de peatones en cruces de enero a junio del presente año, según datos de transporte.